A través de la dirección de emergencia y respuesta inmediata, tomamos conocimiento sobre una conducta delictiva al interior de un domicilio, en inmediaciones de la Junta Auxiliar Santa María Xacatepec. Enseguida se inició una persecución que culminó en la colonia Bosques de Manzanilla, donde logramos detener a ocho hombres y el aseguramiento de cinco armas de fuego. Cabe señalar que en la intervención se contó con el apoyo de la Guardia Nacional.